Pero nos encontramos con Valentina Luna, de Lobos, nada menos, ¿sí? Un hermoso lugar. A ver, Valentina, una carrera muy buena tuya, una escapada final clarita, ¿no? Nos retrasaron al pelotón de mi categoría, Dama Junior. Exacto. Vamos a recordar que Dama Fuganiles, ¿sí? Y bueno, contame la lectura de la carrera, porque siempre digo que es fácil hablarlo de afuera. El tema es cómo lo viste vos de adentro. Sí, fue una carrera dura por el circuito. El circuito es duro, la llegada está todo en su vida y hay viento en contra. Al viento está en todas partes del circuito, así que fue difícil manejarlo, pero bueno. Y corrimos con las mujeres grandes, que tienen muy buen ritmo, entonces, bueno, me complicó un poco. Yo trataba de que no se me vayan tanto mujeres grandes como chicas, porque capaz, viste, en una despistada se te va una de las que compite con vos. Y bueno, fue así la carrera. Valentina, te pregunto lo siguiente. ¿Qué balance haces? Porque las carreras de ruta faltan todavía, pero en particular, vamos a decir, estamos a casi final de año. ¿Qué balance se hace de esta temporada para vos? Sí, yo en esta temporada, es pretemporada donde hago un poco de kilómetro, porque yo en realidad me dedico a la pista, no a este tipo de carrera. Son especialidades muy cortas de velocidad y bueno, por eso se me dio de ganar en el sprint. ¿A quién se dedica la victoria? Cortó un poquito de eso. Bueno, se dedica un poco a mis sponsors, a Aeronomiado, Pasta Velo, a la Municipalidad de Lobos, a Notatorio Pacífico y a... Bien, está bien, está bien, sí. Y a la energía solo de Armando Vallejo, además mi papá, toda mi familia que siempre me ayuda y a mi entrenador. Y por último, porque hay que difundir la actividad de las chicas, entonces mirá cómo te cierro un sprint final. Bueno, contame para las chicas que vean esta nota por internet, que se entusiasmen, que sean de lobos y quieran acercarse a practicar ciclismo. Contame dónde se pueden acercar. Bueno, este es un deporte complicado, pero muy lindo. Es competitivo y bueno, no sé, para los que piensan de grande, hay que empezar de a poquito. Y hay muchos entrenadores en Buenos Aires y también ciclistas en Lobos, hay un montonazo. Entonces a cualquiera que se le acerquen le va a aconsejar bien. No sé, yo soy chica todavía, no entiendo mucho de entrenadores. Pero bueno, a mí, yo estoy con un muy buen entrenador de Buenos Aires, en Capital, Sebastián Donadío. Y bueno, muchos más. Bien, felicitaciones a seguir trabajando, ¿sí? Vale, muchas gracias. Muy amable.